Este es el ritmo de Latinoamérica Este es el ritmo de Latinoamérica El Comité de Latinoamérica El butternalle del negocio para la innovación El maestro del negocio de la tecnología En este es el propio León El maestro de la economía de Nueva York El maestro del negocio de Londres A la UNEDLAR Quieren los tontos para David Ventum Gracias por ver el video.